Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. En este video vamos a analizar y repasar un poco la información que surgió en las últimas 48 horas sobre la posible llegada de Neuén Pérez, futbolista argentino que actualmente juega en el Granada de España, a River en este mercado de pases. El defensor central habría sido ofrecido al club millonario en estas últimas horas, al mismo tiempo de que Marcelo Gallardo también lo tendría en la lista de los posibles refuerzos para poder mejorar la saga central del equipo de Núñez. ¡Empecemos! Para comenzar vamos a ver unos datos básicos del jugador en cuestión. Neuén Pérez tiene 20 años, cumple 21 en junio, es un futbolista muy joven. Juega de defensor central, como dijimos antes. Generalmente se desempeña como primer zaguero, pero también puede hacerlo como segundo marcador central. Con tan solo 20 años tiene 40 partidos jugados en primera división entre los tres clubes oficiales que jugó, con un solo gol en su carrera profesional. Su actual equipo, como dijimos antes, es el Granada de España, de la primera división española, pero está cedido, ¿no? Porque el dueño de su pase es el Atlético de Madrid. Es la segunda vez que el equipo español, que el Atlético de Madrid, lo cede, tras haberlo comprado a mediados del 2019 a Argentinos Juniors, donde solo jugó tres partidos, a cambio de 3 millones de euros aproximadamente, ¿no? En la temporada 2019-2020, la primera que disputó en Europa, no jugó en el Atlético de Madrid. De hecho, el Atlético de Madrid es el dueño del pase, como dijimos, pero todavía no disputó ni un solo minuto en el equipo de la capital española. Esa primera temporada 2019-2020 en Europa la jugó en el Famalicau de Portuguesa, donde tuvo bastante participación. Jugó 26 encuentros, ¿no? De los 40 que disputó en toda su carrera, 26 fueron ahí. Y allí es donde convirtió su único tanto como jugador profesional en clubes, ¿no? Porque más adelante vamos a repasar que en la selección argentina sub-20 también ha marcado tantos. Luego, después de que el fútbol se parara y que se terminara su ascensión en el equipo portugués, el Atlético de Madrid decidió prestarlo al Granada español que juegan la misma liga, ¿no? Que el Atlético. Hasta el momento lleva disputados 11 cotejos nada más, son pocos, teniendo en cuenta que el fútbol español no arrancó en octubre como el fútbol argentino, sino que arrancó mucho antes. Por lo que en este momento está alternando entre la titularidad y la suplencia, pero generalmente es suplente en donde sí participa y ha jugado hasta este momento los cuatro partidos que ha disputado Granada, ha sido en la Copa del Rey. Vamos a repasar cuáles son las virtudes y los defectos de este futbolista dentro de la cancha, cuáles son los aspectos tácticos en los que mejor se maneja y también cuáles son sus deficiencias dentro del campo de juego. Muchos entrenadores que lo han dirigido, en especial en las divisiones juveniles de la selección argentina, dijeron que es un central con muchísima personalidad a pesar de su corta edad, ¿no? Es verdad que en las divisiones juveniles siempre vas a confrontarte con jugadores de tu misma edad, ¿no? Con jugadores jóvenes, pero aún así Pérez siempre fue un futbolista que se destacó por sobre el resto. Tiene una muy buena salida de balón y una buena altura para ser central, mide 1,85 m en caso de llegar a River. Ya hablaremos más adelante de cuántas posibilidades tiene finalmente de River el millonario. Sería el central más alto del plantel, porque es más alto que Pinola, que Díaz y que Rojas. Esta altura le permite ganar en las dos áreas muy bien de arriba, tanto defensiva como ofensivamente. Un punto negativo es que no tiene prácticamente experiencia en el fútbol sudamericano, no en competencias continentales de Sudamérica, porque con Argentinos Juniors solo disputó tres partidos y fueron los tres por la liga local. No tiene prácticamente experiencia a la hora de jugar Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, ¿no? Eso es algo que le puede llegar en contra, pero según por ejemplo el Bocha Batista, entrenador de la Sub-23 y de la Sub-20, lo ha definido como un futbolista que puede ser el líder de la defensa, ¿no? Como dijimos antes, quizás en las divisiones juveniles es más fácil, pero me parece que en el equipo portugués, que si bien no es muy conocido, también tuvo ese rol dentro del campo de juego. Entonces me parece que es verdad que si llegara a River sería el central más joven, puede con el correr del tiempo ganarse su lugar de a poco. Otro defecto, si es que llegar a River ahora es claramente hoy está teniendo poca continuidad. Lo cual, si bien es un defecto a la hora de llegar a River, porque tendría que entrar en ritmo, hay que decir que esta poca continuidad es lo que le da una mínima posibilidad de llegar a River. Porque la realidad es que si estuviera jugando de titular continuamente en el fútbol europeo, aunque sea en el Granada, que es un equipo español un tanto más chico, no vendría, ¿no? A jugar acá a Argentina o no. Ni siquiera le hubiera pensado de venir a jugar acá a Argentina, porque claramente lo económico siempre está un paso por delante de lo deportivo hoy en día. Una pregunta que muchos podrían estar haciéndose, ¿no? Con todos los datos que les he dado es ¿por qué el Atlético de Madrid fue a buscar a Argentinos Juniors y pagar 3 millones de euros? Que si bien no es un monto tan elevado, es un dinero importante teniendo en cuenta que el futbolista solo jugó 3 partidos oficiales. No es que disputó toda una temporada en Argentinos Juniors en un buen nivel. Bueno, la razón es claramente por lo que hizo en las divisiones juveniles con la selección argentina. Fue el capitán del equipo dirigido por el Bocha Batista, fue subcampeón con la selección argentina del sudamericano sub-20 disputado en Chile, donde disputó 8 de los 9 partidos y fue el artífice de esa defensa, ¿no? Un jugador sólido en todo momento que ayudó a que el equipo siempre mantuviera un orden aún en momentos donde la selección no estaba pasando por un buen juego. Entonces a la hora de defender, siempre en el buen Pérez, tenía ahí un punto más alto que el resto de sus compañeros y ayudaba también en esa faceta del juego. Además logró el primer puesto en el preolímpico sub-23, que clasificó a la selección argentina a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que no se jugaron en el 2020, que hay que ver si se juegan en el 2021, pero la selección argentina está clasificada gracias a que salió en el primer puesto en ese torneo, en donde Neuén Pérez consiguió jugar 6 partidos y marcar 2 goles, siendo también una de las figuras del equipo y si me apurás, el mejor jugador de la selección argentina en ese torneo. Bueno, hablando un poco de las posibilidades concretas que tiene Jerry River, como dije al principio, el representante del futbolista lo está ofreciendo a distintos clubes porque no está teniendo continuidad. El jugador quiere tener más minutos dentro de la cancha porque cree que a su edad podría tener una mínima chance de ir al Mundial de Qatar 2022, teniendo en cuenta que faltan dos años y que no hay tantos centrales hoy en buen nivel con la selección argentina o por lo menos argentinos en el mundo. La verdad es que no hay un central que vos digas hoy es el mejor de todos y por eso quiere sumar más minutos y de esa manera tener alguna posibilidad. Por eso el representante lo ha ofrecido a River y River, según la información que tengo es que tiene un central tapado para ir a buscar. No sé si es exactamente Neuén Pérez. Recordemos que un par de semanas atrás se hablaba de Matías Laborda pero por un tema de cupo extranjero no puede venir. Entonces Pérez, al ser argentino, surge esa posibilidad. Ya ha habido algunos contactos entre los dirigentes de River y su representante, pero aún así su llegada no es nada fácil y no sería viable por el momento. Me parece que la gente del jugador, si bien lo ha ofrecido claramente ve que River necesita un central y hay una mínima posibilidad, la idea tanto del jugador es seguir estando en Europa. No sé si en el Granada, todavía el mercado de pase falta pocas horas para que termine por lo cual veo difícil que pueda salir de ahí. Lo ha intentado en la última semana ofreciéndolo su representante pero no lo ha logrado. Además, otro punto es que no hay que negociar con el Granada en este caso. Hay que negociar con el Atlético de Madrid. ¿Para qué? Para que el Atlético de Madrid cancele el préstamo con el Granada cinco meses antes de que esto acabe porque el préstamo es hasta el 30 de junio cosa que el Granada debería aceptar y una vez ahí negociar con el Atlético de Madrid u otro préstamo comprar el pase. Recordemos que River tiene que pagarle al Atlético de Madrid tres millones y medio de euros por el 25% del pase de Borré. Algo que, si bien no es obligatorio, de eso depende para que Borré continúe en River después de junio. Por lo tanto, si bien no hay una mala relación, el hecho de que River tenga que todavía abonarle plata al Atlético de Madrid hace que sea complicado que diga, bueno, hoy pongo esto por Neuven Pérez, pero no lo pudiste poner por Borré, menos lo vas a poder poner por Pérez. Entonces, hoy por hoy la llegada de Neuven Pérez pasa más por un rumor, por un par de llamados que surgieron entre los dirigentes de River y su representante. Bueno, para cerrar voy a dar mi opinión con respecto al tema. Yo no iría a buscar claramente a Neuven Pérez. A ver, es un zaguero con buenas cualidades, pero creo que hoy River necesita, lo mismo dije de la borda, que si bien tiene un poco más de experiencia en cuanto a la competencia en el fútbol sudamericano, me parece que hoy River necesita un central un poco más hecho, ¿no? Yo en un vídeo que hice hace un par de semanas de qué tres refuerzos me gustaría un para River, en el central, a ver, puse uno que es un poco raro que venga, que es Kahneman, pero me parece un central un poco más hecho, ¿no? Un estilo así me gustaría, además de que prefiero un central que sea zurdo. Pero bueno, si llega a venir, si se dan mil cosas, porque creo que no va a llegar, pero si se llegan a dar mil cosas para que Neuven Pérez venga, les deseo lo mejor, pero me parece que no va a llegar y River tendrá que salir a buscar por otro lado ese central que creo yo que tanto necesita. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!